Música Hey Pai, vengo a tu puerta Esta situación me mata, me aflige, me parte el corazón Hey Pai, sé que sufriste sin condición Y ella fue tu pañuelo y no te dejó caer al suelo Pero de qué vale si tú me querías, si tú me adorabas Y yo nada sentía, sin mi alma atrapada Pensando en loco, de verdad que es mi apena, me causó tu sueño Y ella me pide el cielo, se lo bajo con el toro Te dice mentiras, dile sincero Le digo te amo, me dice te quiero La corriente que sabe, que para ella no hay ver o no Date tú, que tú eres precioso Y tienes pretendientes de más Darte tu valor, échate al meguille Y búscate a otra mejor No creo no Como tú dices, nadie más que al corazón No creo no Vivir de la mentira era peor Y ella te pide el cielo, se lo baja corriendo Me dice mentiras y yo se la creo Le dices te amo, te dice te quiero La joquita es que sabe, que para ella no hay ver o no Y yo me voy a dar mi lugar Porque no puedo decir que te amo, si yo no lo siento Porque no puedo seguir luchando Oye, ella tiene sentimientos Tú te desvives por ella No voy a dejar por ella Tratas de hacerla feliz Y se desvives por ella no hay ver o 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 no hay como tú a mí, ella es tu amiga y tiene razón, pero ya yo no vuelvo, solo te digo que te quiero, pide más, pide más, pide más, pide más, pide más, sabiendo que te amas, tú lo amas, no lo amas, oye, yo me voy a encontrar, y dónde está la que se quiere ir conmigo, pero espérate, y dónde está, oye, tú no mando el corazón, miles de razones tengo para darle todo mi amor, todo mi amor, y ella me pide el cielo, me dice mentira, y le eres sincero, le digo te amo, me dice te quiero, la gente que sabe que para ti no hay, pero no, pide más, 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 pide